Doctor, la idea que me comentaba el quiroga no es, solamente es aclararse a un punto. Nosotros en algún momento hemos sacado alguna información referente a la... ¿A la cármica? Y recibimos incluso la visita de las señoras de Drón. ¿La historia general? Sí. Y no se publicó eso porque ella no quiso, pero al menos se esclareció conversando en algunos puntos. Sin embargo, quedaron algunas dudas sueltas y creo que es oportuno que usted ahora no las pueda esclarecer. Como le digo, la entrevista va a girar en torno a eso y tal cual usted lo manifieste, eso vamos a respetar. Doctor, quería comenzar con un tema que tal vez es lo último que nos ha llegado. Y es un informe de la auditoría externa que ha señalado diversas irregularidades administrativas. Bueno, muchas de ellas que son realmente graves y preocupantes, ¿no? Y que tienen que ver con temas básicamente del manejo de la Academia de Nuestro Gestión. ¿Pero con cuáles? Por ejemplo, ¿no? Deviación de gastos públicos al incorporarse plazas, por ejemplo, uno de los ejemplos de asesor jurídico. O si no que la Academia de la Magistratura, dice en una de las conclusiones, viene realizando una deficiente gestión presupuestaria. La Academia de la Magistratura además elaboró el capo original sin observar las disposiciones de la ley Servir. La Academia de la Magistratura incumple la política nacional de modernización de la gestión pública. Disculpe, yo no tengo conocimiento de eso. Bueno, de cuento. Esto fue un informe elaborado por la auditoría, por el doctor Lozano Pasos. No, la auditoría es otra persona. Que ellos sepan. ¿Dejamos entonces las conclusiones a las que llegaba usted? No sé, pues la auditoría, la información que yo tengo que todo está bien. Entonces, no sé qué informe le da usted. Así que me trae la cuenta y yo lo reviso. Claro, le podría entonces mandar por correo el documento. Entonces, hablamos con eso. Entonces, cuando yo tenga ese informe... Ok. En todo caso, sobre estos puntos, ¿usted considera que esos no tienen más idea? Pues, no, yo no puedo contestar. Si usted me dice que no sé qué informe tiene. No le ha llegado a usted esa información. Sin embargo, nosotros en la edición de la revista Bela Verde, que entiendo usted si ha podido revisar, sí señalamos algunos puntos que luego se confirmaron en este informe que usted todavía no lee. referente al manejo de personal, a lo que es contrataciones sobre todo, ¿no? Por ejemplo, dice, según ese informe, nosotros también lo habíamos hecho público. En su gestión se han contratado más del 50% del personal que en las anteriores. Y el manejo que se ha hecho de esas contrataciones han excedido incluso las propias leyes. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Y dice, señor, mi personal no supera a las 120 personas, que es la misma personal que yo recibí. O sea, ¿de qué incremento me hable? ¿Lo dice el informe y nosotros ya lo habíamos...? Jamás, lo he visto. Se verifica bien, bueno. En plazas son 100 plazas. 52, 728 y el resto de casa. Yo no he aumentado ni uno más ni uno menos. Por ejemplo, según el ROF, no se podía exceder el 5% de contrataciones de lo que es el CAF de confianza. Y sin embargo... ¿Puedo decir que los informes legales están ahí? ¿Ya le alcanzó la dictadura general? ¿Puedo decirle explotar? Porque no quedó muy claro lo que explicó. En realidad, y luego se confirma con lo que le dice. Entonces, la edición general maneja todo lo que es administración. El Consejo de Directiva aplica las políticas generales de la Academia. Pero si en caso, por ejemplo, existiera... O sea, yo nombro los personales de confianza. Ya. Sin embargo, en el caso... Voy a apagar esto. ¿Por qué usted me está hablando corto? ¿Por qué usted me está hablando corto? Gracias por ver el video